Hola queridos hermanos, esta es una traducción de Radio Blast, de un estudio que se titula Los creyentes infieles son sagos, la esposa de Cristo, que Dios los bendiga mucho, y recuerden que en Cristo somos nuevas criaturas, como dice 2 Corintios 5.17. Entonces, comenzamos. Dice Ángela, queridos hermanos, hoy quisiéramos preguntarle al hermano José la diferencia entre las personas que obtienen la vida eterna y los otros que en lugar de eso obtienen la salvación en Cristo. Hermano José, tengo muchas preguntas para ti. José dice, aleluya, que Dios nos ayude entonces. Pospondremos el encuentro si hay demasiadas preguntas. Ángela dice, Dios te bendiga. José dice, esto se hace un poco complicado. Yo sé que ustedes, hermanas, están cargadas de preguntas. Ustedes den los mensajes que los hermanos nos envían. Ángela dice, sí. José dice, ustedes están cargadas de preguntas y después vienen a mí, cargan la ametralladora, zigzag, y que se salve quien pueda. Entonces, esperemos que yo no responda ninguna pregunta, sino que sea sólo el Espíritu Santo. Por lo máximo, lo más posible que yo pueda hacerme aparte en el nombre de Jesucristo. Entonces, ¿qué tenemos? Ángela dice, primero que todo, la salvación. ¿Es por obras o por gracia? José dice, la salvación es ambas. Ángela dice, ¿cómo que ambas? José dice, está la salvación por gracia y después hay otra salvación por obras. O la asfemia. Ángela dice, yo conozco la salvación por gracia. José dice, ya te veo correr a Efesios 2, 8 al 9. Ángela dice, exacto, Efesios 2, 8. Dice, porque por gracia soy salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Muy claro, la salvación es por gracia. José dice, te dije que había una salvación por gracia. Ángela dice, pero no hay otra salvación. José dice, entonces dice, no por obras. Ángela dice, sí, no por obras. José dice, ok. Lo que quiere decir aquí es, no es por obras en Cristo que nos salvamos. Jesús te salva solo con su gracia y por obras en él. Ángela dice, ok. José dice, pero hay otra salvación que es por obras donde Cristo no entra. Ángela dice, ¿cómo puede haber dos tipos de salvación? José dice, ok. Muchos hermanos tal vez no lo saben porque es fácil leer una escritura y cargadalgarla como un caballo de batalla hasta el día del juicio para descubrir que había otros caballos. Entonces, mira, te respondo de inmediato, vamos a la salvación por obras. Mostremos que hay también una salvación por obras. Ángela dice, para aclarar, uno que cree en Cristo es salvo por gracia, ¿no? José dice, sí, por gracia. Ángela dice, solo por gracia. José dice, pero hay gente que no cree en Cristo. Ángela dice, ¿y entonces no son salvos? José dice, hay también una salvación por obras. Hay una ruta alternativa para gente que no va a Cristo, no va al cielo, no va al reino de Dios, pero se salva igualmente, mira. ¿Por qué no lees la escritura antes de que alguien se desvíe? Ángela dice, ok. José dice, porque ya me los imagino. Entonces, ve Apocalipsis 20. Apocalipsis 20 habla de muchas cosas, ok. El reino de los santos de Cristo sobre la tierra, Apocalipsis 20, verso 4. Después está la primera resurrección, verso 5 y 6. Y después está Satanás que es liberado, verso 7. Ok. ¿Lo tienes? Ángela dice, sí. Dice José. Y después versos 8, 9 y 10, más o menos. Allí no se dice, debe hablar de que el mundo sigue a Satanás, pero desciende el fuego del cielo y lo destruye, ¿no? ¿Qué verso es donde es destruido? Ángela dice, 9. José dice, verso 9. Después Satanás es mandado al lago de fuego, creo en el verso 10. Ángela dice, sí, en el verso 10. José dice, ok. Fíjate bien. Y después, esto lo puedes leer textualmente. Del 11 al 15, hablamos de la salvación de las almas. Sin Cristo, pero esta gente no va al cielo. Atención. Ángela dice, aquí hablamos de después del milenio. José dice, después del milenio, sí. El verso 7 dice que Satanás será liberado después de los mil años y engaña al mundo de nuevo. Pero desciende el fuego del cielo y los destruye a todos, ¿entiendes? Y después habrá cielos y nueva tierra. Nuevos cielos y nueva tierra. Porque esta tierra ha sido quemada. El planeta, la superficie, no el globo. La superficie es quemada y entonces he aquí que hay nuevos cielos y nueva tierra. Nueva Jerusalén. Capítulo 21. ¿Correcto? Podrías leer del verso 11 al 15. Allí habla de la salvación por obras sin Cristo. Y no es una salvación para el reino de los cielos. Es una salvación que aquellos que serán salvos aquí irán a la nueva tierra. No en el nuevo cielo. No en la nueva Jerusalén. Pero léelo. Vamos por partes. Ángela dice, ok. Verso 11. Y vi un gran trono. No blanco. Y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. José dice, ok. Estos ritos delante del trono son aquellas almas que no eran salvas en Cristo. No eran salvas y que no formaban parte del cuerpo de Cristo. No han reinado con Cristo. Ángela dice, ¿cómo lo sabes? José dice, espera un momento. No han reinado con Cristo por los mil años, como está escrito en Apocalipsis 20, del 4 al 6. ¿Entiendes? Están los que resucitan y reinan con Cristo por los mil años. Apocalipsis 20, 4 al 6. Ángela dice, ah, ok. José dice, pero entonces, por mil años reinan, pero los que no tienen a Cristo no reinan, sino que son tenidos en una prisión espiritual, como dice en 1 Pedro 3, 19 y en 1 Pedro 4, 6. Habla de una prisión espiritual donde las almas no salvadas en Cristo son tenidas prisioneras. Entonces, una cárcel espiritual. Al final del milenio, después de que Satanás fue lanzado en el agua de fuego donde ya estaba el anticristo, Apocalipsis 20, versos 9 y 10. Entonces, estos vienen, en efecto, a presentarse delante del trono blanco, delante al trono de Dios. Entonces, estas personas que se presentan delante de este trono blanco son aquellos que no tenían a Cristo, ¿me sigues? Que no han participado en la primera resurrección. Como dicen los versos 5 y 6, benditos los que participan en la primera resurrección porque reinarán con Cristo mil años. Ángela dice, ¿cuándo sucede la primera resurrección? José dice, la primera resurrección viene inmediatamente después del arrebatamiento. Ángela dice, ah, ok. José dice, como dice en 1 de Tessalos 5, capítulo 4. Ángela dice, ¿la resurrección de los santos? José dice, sí. Ángela dice, ok. José dice, la primera resurrección es eso. La segunda resurrección es una resurrección terrible porque tendrán que presentarse delante del juicio del trono blanco, que quien no lo pasa va en el lago de fuego, como justo ahora leerás. Continúa leyendo. Versos 12 y 13. Ángela dice, sí. Verso 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. José dice, ¿entiendes? No por gracia, sino por obras. Estos no tienen a Cristo. Ángela dice, ajá, según sus obras. José dice, continúa. Ángela dice, verso 13. Y el mal entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. José dice, ¿entiendes? Repite de nuevo. Ángela dice, ¿qué es el Hades? José dice, el Hades es la sala de los muertos. Las personas que mueren van en el Hades. Es una especie de cárcel espiritual. Ángela dice, personas sin Cristo. José dice, personas sin Cristo. Lo ves en Lucas capítulo 16. Habla del rico egoísta que va al Hades, y allí le mendigaba a Abraham por una gota de agua. Ángela dice, ¿no es el infierno? José dice, no, no es el lago de fuego. Al lago de fuego irán algunos después de este juicio del trono blanco. Y aquellos que no superarán este juicio, que no tienen obras suficientes y serán lanzados al lago de fuego. Aquellos que más bien no eran completamente irrecuperables, malvados, pervertidos, etcétera, más allá de cualquier recuperación posible, irán a vivir en cambio en la nueva tierra. Porque justo aquí vemos, en el capítulo siguiente, Apocalipsis 21 y 22. De hecho, si tú ves en Apocalipsis 21, espera que lo busque también yo. Apocalipsis 21. El primer verso dice, nuevo cielo y nueva tierra. Verso 2, y la nueva Jerusalén que descendía del cielo como una esposa. Entonces, la nueva Jerusalén es el lugar donde la esposa de Cristo, los cristianos fieles, irán a vivir con Cristo. Ángela dice, la esposa. José dice, no todos los cristianos serán la esposa, solo los fieles. Ángela dice, ¿y los otros lugares qué son? José dice, los otros lugares son el nuevo cielo y la nueva tierra. Es decir, ahora mismo el diablo está en el cielo, ¿está bien? Hay un lugar en el cielo donde está reservado al diablo una especie de gueto, donde el diablo vive hoy. Ángela dice, ¿el diablo diablo vive en el paraíso? José dice, en una parte, en una parte donde Dios ha segregado al diablo y a sus demonios, y ellos no están en el infierno ahora mismo. En Apocalipsis 19 y 20, el anticristo y el falso profeta irán al lago de fuego, al final de la batalla de Armagedón, al final de Apocalipsis capítulo 19, pero el diablo irá a prisión. Apocalipsis 20, del 1 al 3, el diablo es encadenado en una prisión porque después del milenio él será liberado, Apocalipsis 20, versos 7, para engañar el mundo en el último test. Las personas que han vivido en el milenio y que deberán también ellos buscar obtener la salvación en Cristo, creyendo en Cristo, salvación por gracia, pero aquellos que no la habrán obtenido, aquellos que no se habrán salvado en Cristo como sucede hoy, entonces al final del milenio el diablo los engañará y entonces serán juzgados por Dios en el juicio del trono blanco. Ángela dice, ¿pero ahora mismo el diablo y los demonios no están sobre la tierra? José dice, sí, vienen a la tierra, van y vienen, pero su habitación no está sobre la tierra, su habitación es en una parte que está reservada en el cielo, porque en efecto, ves en Apocalipsis 12, versos 7, hubo batalla en el cielo y si continúas leyendo, ves que el arcángel Miguel expulsa, echa fuera al diablo y a sus ángeles, es decir, a los demonios, del lugar donde están en el cielo, sobre la tierra y sobre la tierra persiguen a la mujer, es decir, la mujer es la esposa de Cristo, por lo tanto, los cristianos. Ángela dice, ¿y cuándo sucede esto? José dice, esto sucederá al inicio de la tribulación en medio de los siete años, de hecho, ves que cuando el diablo es echado en la tierra y persigue a la mujer en Apocalipsis 12, verso 14, ves que la mujer es protegida por tres años y medio, que se llama un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Qué es lo mismo de Apocalipsis 12, 6, que dice 1260 días? Es decir, tres años y medio, el periodo de la tribulación. Ángela dice, ok, volvamos a la nueva tierra. José dice, nuevos cielos y nueva tierra y nueva Jerusalén. Apocalipsis 21, 1 y 2. Ángela dice, ok, ¿qué es la nueva tierra? José dice, nueva tierra después de que la tierra es quemada. Es quemada. Apocalipsis 20, verso 9 y 10. Dios la recrea de nuevo, porque ahora mismo la tierra está inclinada. Hay inclinación debajo de la tierra. Hay inclinaciones acuíferas. Los mares están inclinados. La superficie de la tierra está inclinada. Los cielos están inclinados. La estratosfera está inclinada de restos de satélites. Todo está inclinado porque el corazón del hombre está inclinado. donde sea que el hombre llega, inclina, porque su corazón está inclinado. Entonces Dios quemará todo. Apocalipsis 20, verso 9 y 10. Quema todo y entonces recrea de nuevo como un jardín del Edén. ¿Entiendes? Recrea la nueva tierra. Entonces en la nueva tierra irán a vivir aquellos que habrán superado el juicio del trono blanco y que serán salvados por obras que no eran absolutamente malvados. ¿Entiendes? Pero tampoco se merecían ir al lago de fuego porque Dios es amor. Entonces hay un equilibrio. Ángela dice, pero son saldos sin Cristo. José dice, son saldos sin Cristo y Dios los salda por obras. Ángela dice, ¿y cómo puede ser que Dios haga esta cosa? José dice, porque Dios es amor. Es decir, contrariamente a muchos que creen que Dios es un... por un milímetro vas al cielo y por dos milímetros vas al lago de fuego. Milímetros entre comillas. Dios tiene muchos grados. ¿Entiendes? Disculpa si te interrumpo. De hecho, me viene en mente una escritura en los evangelios que Jesús dice, hay de ti Corazín, hay de ti. Reprendió diversas ciudades porque si los milagros que han sido hechos en vosotras hubieran sido hechos en Sodoma y Gomorra se habrían arrepentido. Pero en el día del juicio, dice Jesús, Sodoma y Gomorra serán tratadas con menos rigor que ustedes. Entonces Sodoma y Gomorra no irán al lago de fuego, serán juzgados en base a sus obras. ¿Entiendes? Entonces serán tratadas con menos rigor. No es que todos vayan a ir al lago de fuego. Simplemente serán juzgados e irán a la nueva tierra. En la nueva tierra vivirán como viven hoy. Habrá días de 24 horas, el planeta girará sobre sí mismo cada 24 horas, alrededor del sol se requerirá un año. La gente se irá a dormir, se despertará, trabajará, deberá ser purificada, tendrán pecados, tendrán enfermedades espirituales, mientras que en el reino de los cielos, en la nueva Jerusalén, le apocalipsis 21. No hay necesidad del sol porque la luz de Dios lo ilumina. Seremos como los ángeles, seremos como Jesús. Somos el cuerpo de Cristo en Nueva Jerusalén. Entonces eso es el paraíso 100%. Dios habitará ahí. Mientras que en la nueva tierra habrán todavía adúlteros, habrá aún idólatras, habrán aún pecadores. Habrán aún todo tipo de pecadores que deberán ser sanados a través de las hojas del árbol de la vida. Que aquellos de nosotros que vivirán en la nueva Jerusalén saldrán a ministrárselas. Pero esto lo puedes leer, Apocalipsis 21. ¿Lo quieres leer? Pero espera, que algunos de los hermanos podrían no serles prácticas estas escrituras. Entonces, Apocalipsis 21.22. Comienza en el 21. Habla de las doce puertas de la nueva Jerusalén. Nueva Jerusalén, dice este capítulo, que es altísima. Tiene como 2.400 kilómetros de altura. Ángela dice, Apocalipsis 21.22. José dice, sí. Ángela dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios todopoderoso es el templo de ella y el cordero. José dice, ¿entiendes? De hecho, como ves también en el libro de Hechos 7.48, dice que Dios no habita en templos hechos de mano de hombre. Jesús habló con la samaritana en Juan capítulo 4. Creo que es cerca del verso 20. Y dice, no en Jerusalén ni sobre este monte, sino que los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad, porque Dios es un espíritu. Y después, cuando Jesús enseñó la oración, que es el Padre nuestro, se ha hecho tu voluntad como en el cielo, si también en la tierra. Entonces, en la tierra tenemos que vivir ya sin templos. El templo es una cosa del Viejo Testamento. Demasiados cristianos viven en el Viejo Testamento con los templos. En realidad, Primera de Corintios 3.16, nosotros somos el templo. Léelo. Ángela dice, 23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el cordero es su lombrera. Amén. José dice, Aleluya. Todos aquellos que han tenido experiencias espirituales, que han visto a Jesús, dicen que es una luz más brillante que el sol. Leel 24. Ángela dice, y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. José dice, ¿está bien? Entonces incluso habrá naciones. Ángela dice, ¿sobre la tierra? José dice, sí, sobre la tierra. Nosotros estaremos en el cielo, seremos una única nación, el cuerpo de Cristo. Pero hay otras naciones que no son salvadas por la sangre de Cristo, que escaparán por un pelo del juicio del trono blanco, por lo tanto entrarán en la nueva tierra, y ahí se formarán naciones de nuevo. ¿Y quiénes son estos reyes de la tierra? Lea Apocalipsis 5.2. Ángela dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. José dice, los que de entre nosotros sean fieles serán llamados a reinar sobre la tierra, como reyes. Ángela dice, los creyentes fieles. José dice, sí, los que son fieles, como Jesús dice en Lucas 22, creo, quien ha sido fiel con diez talentos reina sobre diez ciudades. Tú que eres fiel sobre cinco talentos, puedes reinar sobre cinco ciudades. Un ejemplo de que habrá reyes. ¿Gloria a Dios? Ángela dice, amén. José dice, lee Apocalipsis 21, 25 y 26. Ángela dice, sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. José dice, según yo, una buena interpretación del verso 26, una interpretación, obviamente, nada de dogmático. Lee el verso 27 primero. Ángela dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. José dice, ok, antes de explicar el verso 26, quiero ir al capítulo 22, al verso 14 y 15. Ángela dice, 22, 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, y para entrar por las puertas de la ciudad. José dice, ok, entonces en las puertas de la ciudad, que es la Nueva Jerusalén, bienaventurados los que meten en practicar su mandamiento. Los mandamientos de Cristo, tendrán derecho al árbol de la vida y entrar en la ciudad. Leímos en Apocalipsis 21, 26 y 27, que nada de impuro podrá entrar en la ciudad, sino sólo los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Este no es el libro de la vida de Apocalipsis 23, que dice que quien no está inscrito en el libro de la vida será echado en el lago de fuego. Este no es el libro de la vida del trono blanco, Apocalipsis 23, que serán juzgados por las obras. Este es otro libro, el libro de la vida del Cordero. Sólo los que estén inscritos en el libro de la vida del Cordero podrán entrar en la Nueva Jerusalén. No los del libro de la vida, sino los del libro de la vida del Cordero. Ángela dice, los que son saldos por el Cordero. José dice, sí, por gracia, es decir, aquellos cuyos pecados fueron lavados por la sangre de Cristo. En vez de eso, los que están afuera de la ciudad vivirán como ahora mismo. Se despertarán, irán a dormir, tendrán necesidad de sanación. Lea el verso 15. Ángela dice, Apocalipsis 22, 15. Más los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los fornicarios, los fornicarios, y los homicidas, los idolatras, y todo aquel que ama y hace mentira. José dice, afuera de la Nueva Jerusalén, en la Nueva Tierra, ahí estarán las personas como las ves hoy. Exactamente como hoy. Solamente que no estará más el diablo. No estarán más los caballeros del apocalipsis, que van por ahí a generar guerras, a generar odio, a generar muerte, etcétera, etcétera. Apocalipsis capítulo 6. Ángela dice, ¿y cómo puede ser que no? José dice, porque el diablo estará en el lago de fuego, y no estará más allí para generar el mal. Entonces, en vez del mundo que va del, que más de mal en peor, como ahora, irá de bien en mejor. Porque estos enfermos, que son enfermos espirituales, eran curados por una medicina espiritual, que se llama las hojas del árbol de la vida, que puedes leerlo en Apocalipsis 22.2. Ángela dice, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. José dice, la sanidad de las naciones. ¿Qué naciones? Estas naciones del verso 15, que dice, magos, fornicarios, idólatras, cualquiera que ama y practica la mentira. Ángela dice, ¿pero estas naciones no creen en Cristo? José dice, no creen. Pero ahora regresamos al capítulo 21, verso 26, entonces puedo explicarlo. Está relacionado con tu pregunta. Lea el 21, 26. Ángela dice, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. José dice, ella, la nueva Jerusalén. Entonces, ¿qué le sucederá a estas personas aquí, que serán curadas por las hojas del árbol de la vida, que no son hojas que se ven en la farmacia? No son hojas con las que te haces un té y lo bebes. Ángela dice, es una sanación espiritual. José dice, sí, es lógico. Este es el árbol de la vida. Así que las hojas dan vida. El árbol es Cristo. Entonces, mi interpretación del verso 26, nada de dogmático, nadie debe creerlo. Pero como lo interpreto yo, ¿cuál es la gloria, el honor que Dios aceptará en la nueva Jerusalén? ¿Qué pueden llevar? Remolachas, papas, oro, plata. Dios chasquea los dedos y genera montañas llenas de oro. ¿Qué son la gloria y el honor? Ángela dice, las almas salvadas. José dice, las almas. Exacto, esta es mi interpretación. Según yo, la gloria y el honor de las naciones son las personas que reciben la salvación de Cristo después del milenio en la nueva tierra, porque habrán reyes de entre nosotros que reinarán y predicarán el evangelio, que administrarán la salvación del evangelio, y será administrado en un modo en el que solamente los que son dignos la recibirán. No será ordenar que se repita una oración como papagayo y creer que se es salvo, sino que serán probados los que verdaderamente son salvos, a través del juicio infalible del Espíritu Santo. Los reyes los llevarán dentro de la nueva Jerusalén como una cosa gloriosa, almas salvadas. Ángela dice, wow. José dice, esto según yo, es una interpretación. Cuando es interpretación, yo lo digo. Esto, según yo, es, esta gloria es que en el amor de Dios, porque Dios es amor, también hay una salvación. También después. También para esta gente, que son magos, fornicarios, homicidas, idólatras, como lo son hoy. ¿Quién de nosotros, antes de ser salvo, no era esclavo del pecado, como Pablo ha dicho de sí mismo en Romanos capítulo 7? Soy esclavo del pecado. Todos lo éramos. Entonces, no es que esta gente sea peor que de nosotros. ¿Por qué la salvación debe ser solo para nosotros que nacemos ahora? ¿Y los que nacerán después, pobres desgraciados, nada? Ángela dice, ¿después cuándo? José dice, después en la nueva tierra, después del milenio. La salvación de Cristo, como la veo yo, existe antes del milenio y después del milenio. Son falsas doctrinas que Dios quita la gracia después del arrebatamiento y ya no hay salvación. Es ridículo. ¿Por qué Dios no puede salvar más después del arrebatamiento? ¿Dónde está escrito que no habrá más gracia? En doctrinas de hombres que quieren vender libros y hacer dinero, pero no es verdad. ¿Dónde está escrito en la Biblia que después del arrebatamiento no hay gracia? Ángela dice, entonces, después de que vayamos al paraíso, seguiremos evangelizando en la nueva tierra. ¡Súper! José dice, para mí el paraíso no es un buen lugar si no puedo evangelizar. Para mí la evangelización es mi vocación, mi llamada, mi deber, mi hobby, mi pasatiempo, mi sueño y mi deseo. Ángela dice, amén. José dice, porque se trata de dar a Cristo. Yo tengo que el trabajo más bonito del mundo. Y no estoy solo. Dar la vida eterna, dar la salvación, dar el amor, dar la alegría, ir gente a Jesús. No puedo imaginar un mejor trabajo. Me pueden nombrar presidente de América, presidente de Sudamérica, presidente de Australia y presidente del mundo. Y yo diría, no, gracias. No, gracias. No tengo tiempo que perder con estas tonterías. Yo tengo que ir a dar la vida. No voy por ahí buscando votos. Voten por mí, así subiremos el salario. Es una buena idea, pero puedes subir el salario. Pero mira la gente que tiene el salario alto. Mira los ricos, extra ricos, ultra ricos, que viven en los yates viajando por el mundo. ¿Son felices? Son los más infelices, son los más miserables, son los más tacaños, son los más avaros, son los más divorciados, homosexuales, pervertidos que van a dormir en la noche con la calculadora en la mano para ver cuánto ganaron. No, gracias. Quiero seguir a Jesús. Para mí es más bendito un establo de Belén, dormir debajo de un árbol sobre el monte de los olivos que todas las riquezas que el diablo me pueda dar. Siguiente. Ángela dice, entonces si entendí bien, un ateo que vive hoy incluso sin Cristo puede salvarse por obras en el trono del juicio blanco. El juicio del trono blanco. José dice, puede salvarse, pero atención, es peligroso porque si fallas vas al lago de fuego. Ángela dice, pero ¿qué sucede con uno que no pasa el juicio del trono blanco? José dice, va al lago de fuego. Apocalipsis 20, 13 al 15. ¿Quieres leerlo? Ángela dice, sí. Apocalipsis 20, 13 al 15. Y el mar entregó a los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué es la muerte segunda? Y ¿puedes explicarnos un poco del libro de la vida? José dice, sí, hay dos libros. Está el libro de la vida, que sería este, el trono blanco. Ángela dice, donde la gente es juzgada por obras, el libro de la vida. José dice, sí, juzgados por las obras. El libro de la vida puede ser cancelado. Esto ya lo puedes ver desde Éxodo. Creo capítulo 32, verso 32, y Dios dice, cancelaré del libro de la vida al que peque contra mí. Versos 32 y 33. Ángela dice, también los cristianos, José dice, no, los cristianos verdaderos que han recibido a Jesús, estos no pueden ser cancelados. Mira, te doy una escritura. Apocalipsis 13, 8. ¿Quieres ir a verlo? Los cristianos salvados por gracia que de verdad han recibido a Jesús, incluso si después se comportasen mal, cayesen en el pecado, etc., Cristo los tiene salvos. Lee esta escritura. Ángela dice, Apocalipsis 13, 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. José dice, ok, aquí obviamente, sabemos que estamos hablando del anticristo. Apocalipsis capítulo 13, que será adorado por el mundo. Pero el verso 8 dice una cosa interesantísima. Es la única parte de la Biblia que he encontrado que es así de clara acerca del hecho de quien está escrito en el libro de la vida del cordero. Es decir, un cristiano verdaderamente salvo no puede adorar al anticristo. Ángela dice, pero, no dice que los cristianos no serán cancelados. José dice, calma, este es otro pasaje al que iremos dentro de poco. Ángel le dice, ok. José dice, se trata de otro libro, el libro de la vida. Esto no es el libro de la vida. Y basta, este es otro libro, el libro de la vida del cordero. Entonces, busquemos comprender bien esta escritura. Dice que estos no pueden, es absolutamente imposible, está fuera de la discusión, adorar al diablo, tomar la barca de la bestia y por lo tanto ir al lago de fuego, como dice en Apocalipsis 14.9. No es posible. ¿Por qué? Porque no pueden perder la salvación. Si una cosa es un diamante, es un diamante. Si una cosa es aluminio, es aluminio. Si una cosa es hierro, es hierro. No puedes decir, este aluminio es diamante, esto es aluminio y esto es diamante. Esto es Cristo y es Cristo, no es el diablo. Este es un creyente salvo, no es un demonio. No se pueden cambiar las cosas. Dios es el creador. El diablo es el usurpador. Las cosas son reales. Entonces, consolidamos que uno en el libro del cordero no puede adorar al anticristo. ¿Por qué? Es protegido por los ángeles. Salmo 92. Protegido. Absolutamente rodeado de ángeles. Entonces, ¿esto está claro? Ángela dice, sí. José dice, estando en el libro del cordero no puedes adorar al anticristo. No puedes tomar la marca de la bestia. Ángela dice, pero sin adorar al anticristo, ¿cómo sabemos que un cristiano en el libro del cordero no puede ser cancelado e ir al infierno? José dice, ¿por qué? Disculpa, si no está adorando al anticristo, ¿por qué debe ser cancelado y mandado al infierno? Ángela dice, pero el único pecado que te cancela es adorar al anticristo. José dice, no, no, pero aquí muestra que es imposible para ellos caer. Muestra que esta imposibilidad de tomar la marca de la bestia muestra que ellos tienen la salvación garantizada. Como dice en Romanos 8, dice que tenemos la salvación eterna garantizada. Ángela dice, y quisiera saber, ¿cómo sabes que del libro de la vida del cordero uno no puede ser cancelado de seguro? José dice, porque lo dice aquí, Apocalipsis 13, 8, si Dios da una garantía al 100%, que nadie que esté sobre el libro del cordero podrá jamás tomar la marca de la bestia, adorar al anticristo, etcétera, entonces, ¿cuál es el pecado más pequeño con el que puedan caer si ni siquiera esto los puede hacer caer? Ángela dice, tú dices que sin un pecado así de grande no puede nacer, que sean cancelados. Usted dice, sí, una situación así de grave, así de terrible, que no puedes comprar nada, no puedes comprar ni vender. Apocalipsis 13, 16, y ni siquiera esta amenaza da la posibilidad a esto en el libro del cordero de poder cambiar de idea, cometer un error, nada de eso. Entonces, ¿qué pecado puede hacerlo caer? No existe un pecado así. ¿Y por qué ninguno de ellos puede caer? Porque obviamente son protegidos sobrenaturalmente. Nosotros vemos, en Juan 10, 28, Jesús dice, nadie las puede arrebatar de mi mano. Yo les doy vida eterna, dice, y no perecerán jamás, y nadie los arrebatará de mi mano. Romanos 8, 35 a 39, ni lo presente, ni lo porvenir, ni la vida, ni la muerte, nos podrán separar de Jesucristo. Efesios 1, dice que somos sellados del Espíritu Santo. Un sello que nadie puede romper. Estamos protegidos. Aquí hay una garantía increíble. Todo el mundo adora del anticristo, y para esto es en el libro del cordero, es imposible recibir la marca. Y yo sé de cristianos en la iglesia que no tiene nada de malo tomar el microchip, que no es la marca de la bestia. Eso dicen estos cristianos. Esto muestra que cuando llegará la marca de la bestia, sea un microchip o sea otra cosa, habrá cristianos, entre comillas, que dirán, no, esto está bien, vayamos a comprar y vender y comamos. Ángela dice, entonces un cristiano que está escrito en el libro del cordero, si comete un pecado que no sea tomar la marca de la bestia, un pecado pequeño, ¿no hay condenación para él? José dice, un pecado pequeño, no. Hay un solo pecado, rechazar al Espíritu Santo. Mateo 12, 31, que sería rechazar a Jesucristo, que son la misma persona. Tú no puedes aceptar a Jesús y rechazar al Espíritu Santo, es imposible, porque es la misma persona. Aparte del pecado de rechazar al Espíritu Santo, por lo tanto rechazar a Jesús, por lo tanto rechazar a la salvación, no existe un pecado, lo dijo Jesús, que prácticamente todo pecado será perdonado en Cristo. Tú puedes verlo en Mateo 1, 31, todo pecado contra el Hijo del Hombre será perdonado y todos los demás pecados, todos los demás pecados son perdonados en la sangre de Cristo, como vemos en Mateo 18, 21 y 22, dice, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿Siete veces? No, 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 setenta veces siete. Si Cristo le dice a sus discípulos que perdonen cuatrocientas noventa veces al día, ¿tú crees que Él nos perdonará menos? ¿Angela dice no? Pues dice, en efecto, cuando dice en Mateo 5, si tú miras a una mujer en el modo equivocado, has cometido adulterio. Recuerda que en Gálatas capítulo 5 dice, los adúlteros no van al reino de Dios. Gálatas 5 dice, los adúlteros, los que litigan, los que siembran división, no van al reino de Dios. Entonces, si tú miras a una mujer en el modo equivocado, no puedes ir al cielo. ¿Por qué todos antes o después nos hemos equivocado? Pero, ¿qué quería decir Jesús? El que le dice raca a un hermano, el que le dice fatuo, va al lago de fuego, va al juicio, está diciendo, está hablando a los judíos. Si ustedes no reciben a Cristo, incluso si ustedes signan la ley de Moisés, no pueden salvarse porque es suficiente que mires a una mujer en el modo equivocado y ya has cometido adulterio. Jesús estaba diciendo eso porque después lo vemos en la escritura que te cité en Mateo 18, tú perdonarás al hermano 490 veces al día. Basta que aunque se arrepienta entonces, todos los pecados son perdonados en Cristo. Otra escritura en primera de Juan capítulo 2 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Aquí la palabra propiciación quiere decir pago. Los pecados que nosotros estamos cometiendo ahora mismo, porque tenemos a Jesucristo en el corazón, tenemos el Espíritu Santo, es el Señor Jesucristo que nos lleva al arrepentimiento tarde o temprano. ¿Por qué? Porque somos salvos, es simple. Es como que yo tengo un niño de tres años y cuando se equivoca, tarde o temprano lo corrijo. Lo tomo de la mano, le explico y a veces incluso alzo la voz y lo corrijo para que entienda. Él lo entiende y así somos nosotros. Dios nos toma de la mano y nos dice, mira, esto está mal, esto está equivocado, como David y Betzabeh. David cometió adulterio y mató al varido, pero tarde o temprano, el Espíritu Santo, después de un año del pecado, cuando fue confrontado, David se arrepintió. ¿Por qué? Porque tenía el Espíritu de Dios. Así somos nosotros. Entonces, no dice, ya fue la propiciación que fue una vez y basta. No, continúa propiciando, continúa salvando, continúa manteniéndonos salvos. Bien, quisiera ir ahora a un pasaje en Juan capítulo 5, versos 28 y 29. ¿Quieres leerlo? Ángela dice, de cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aquí dice lo contrario. José dice, aquí dice, no vendrá a condenación, y en la otra parte dice resurrección de condena. Ángela dice, es el mismo capítulo. José dice, sí, es el mismo capítulo. Ángela dice, entonces, José dice, entonces, aquí tenemos a estos que son juzgados y también condenados en base a las obras. Y nosotros vemos que ni siquiera van al juicio. Ni siquiera van a juicio. Ángela dice, los que tienen vida eterna. José dice, entonces, aquí tenemos un perfecto ejemplo del juicio del trono blanco, salvos por obras que no tienen a Cristo, versos 28 y 29, y el juicio del trono de Cristo, segunda de Corintios 5.10, y Romanos 14.10, ahora del juicio del trono de Cristo, y no es un juicio de condena. Seremos juzgados en base a las obras en Cristo. Ángela dice, pero en Juan 5.24 dice que no va a juicio, tiene vida eterna, ha pasado de la muerte a la vida. José dice, sí, no va en juicio de condenación, pero todos tenemos que ir delante del tribunal de Cristo. Ángela dice, pero un juicio de qué? José dice, ¿por qué no lo lees? Segunda de Corintios 5.10, el juicio es en base a si hemos sido fieles en obedacer a Cristo, o si hemos sido cristianos pasivos adormentados, que solamente hemos sentido que no éramos llamados a evangelizar, que no éramos llamados a ayudar a la obra de Dios, no éramos llamados a seguir a Jesús alcanzando a las obras perdidas, no éramos llamados a hacer nada, solamente llamados a ser salvos. Estos perderán la corona. Apocalipsis 3.11. Ángela dice, entonces se está hablando de los cristianos en Juan 5.24. José dice, solo de los cristianos. El verso 24 es solo de los cristianos salvos, que están sobre el libro del Cordero y que serán juzgados por Cristo. En vez de eso, en los versos 28 y 29 de Juan 5, son los que no tenían a Cristo y que serán juzgados en un modo terrible, en el juicio del trono blanco, y quien no pase irá al lago de fuego. Quien escape a este juicio irá a la nueva tierra a vivir como la gente vive ahora mismo. Tuviste en Apocalipsis 22.15, que habrán pecadores, magos, adulteros, metilosos, etc. Estos son aquellos cuyos pecados no fueron lavados por la sangre de Cristo. La segunda de Corintios 5.10. Ángela dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. José dice entonces, no porque nosotros estamos sin Cristo no iremos al trono blanco y podemos hacer lo que queramos. También nosotros seremos juzgados por un juicio no de condena eterna, sino un juicio donde perderás los premios, perderás la corona, no serás un rey, no reinarás con Cristo, no te sentarás sobre su trono. Apocalipsis 3.21. Sino que simplemente, como dice Apocalipsis 3.9, yo haré venir a los falsos judíos a arrodillarse delante de ti. Hay un trono donde los cristianos se sentarán. Apocalipsis 24. Mateo 19.28. Vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel, los cristianos fieles. Ángela dice, entonces los cristianos, si entendí bien, en Juan 5.24 habla de cristianos que oyen la palabra de Jesús y creen. José dice, pero no está garantizado que serán fieles. Ángela dice, está garantizado que tienen vida eterna, que no van a juicio, sino que han pasado de muerte a vida. José dice, garantizado porque están sobre el libro del Cordero. Ángela dice, pero hay un tipo de juicio también para ellos, para ver los premios, no para ver la salvación. José dice, porque también entre los cristianos salvos, entre los que son fieles y están los que son fieles y los que no son fieles. Los que se sienten llamados a glorificar a Cristo, a trabajar para Cristo, a operar por Cristo y a servir a Cristo y los que se sienten llamados solamente a ser salvos, a ser bendecidos, solamente a ser sanados de las enfermedades, solamente a ir al cielo, solamente a calentar una banca en la iglesia. Ángela dice, egoísmo cristiano. José dice, sí, van a la iglesia como pericos a repetir, aleluya, 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 pero cuando hay que ensuciarse las manos. Tal vez gastar dinero para ir a alcanzar a las armas perdidas, financiar el evangelio, trabajar por Jesús. No estoy hablando de darme dinero a mí, por el amor de Dios. Yo no lucro por esto. Gástense ustedes su dinero para su evangelización, por el amor de Dios. Ángela dice, y estos que son infieles no van al infierno porque han creído. José dice, porque son salvos verdaderamente. Tú en tu familia podrías tener cinco o diez hijos. Algunos son fieles en lo que tú les dices que hagan, vengan a trabajar en la viña, vengan. Entonces un hijo dice sí y después no va. El otro dice no y después va. Como la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo dijo, dame mi dinero, dame mi parte, etcétera. Quiero ir a hacer lo que yo sé que es mejor. Entonces toma el dinero, el hijo pródigo, y se va. Gasta todo. Vuelve al padre y lo perdona. Dice, maten al becerro gordo. Pónganle un anillo en su dedo, el mantel y los vestidos bellos. Lo recibe en casa y lo perdona. Este es un ejemplo de uno que no pierde la salvación porque era hijo. El padre no lo desheredó. Dios no nos deshereda de ser hijos de Dios en Cristo porque hemos cometido errores. Y entonces, ¿qué sucede? La historia continúa. Llega el hermano fiel y dice, ¿qué es esta música? Te dicen, mira, ha vuelto tu hermano el acelerado, el que se gastó todo su dinero con mujerzuelas y tu padre le puso un anillo y mandó a matar el de serro gordo. Y dice, ¿cómo? No es justo. Entonces no quería entrar en la casa del padre. Y dice el padre, ¿por qué no entras? Dice, ¿pero cómo? A mí nunca me has dado ni siquiera una cabra. No me has dado ni siquiera nada, ni siquiera de las gallinas, nada para festejar con mis amigos. Y a este que se ha gastado todo tu dinero con las prostitutas, toma el de serro gordo y le pone un anillo en el dedo. ¿Por qué? El padre, ¿qué le respondió? Hijo, todo lo que tengo es tuyo. Pero este hijo, este hermano regresado arrepentido, teníamos que perdonarlo. He aquí un ejemplo de que a un cristiano infiel Dios lo perdona, lo recibe porque es hijo, pero el hijo pródigo, porque el hijo pródigo es hijo. Entonces si tú eres un cristiano, estás en el libro de la vida del cordero. ¿Pero qué sucede? Le dijo el padre, hijo, perdonémoslo. Es inútil que lo mandemos de regreso a los animales, perdonémoslo. Pero todo lo que tengo es tuyo, el pródigo es un siervo, tendrá que servir como un siervo, se pondrá a trabajar en el campo junto con los otros siervos a los órdenes del hermano fiel. Ángela dice una buena ilustración. José dice, un ejemplo de que los cristianos infieles irán a servir a los cristianos fieles. Lo vemos en Apocalipsis 5.10, que habrá reyes que reinarán sobre la tierra, los que tuvieron los talentos, diez talentos, reinas sobre diez ciudades, cinco talentos, cinco ciudades. Y al que enterró el talento de ojo de la tierra, le dice, siervo malvado, quítenselo y dénselo al que tiene diez talentos, los premios en Cristo. Diferentemente de la salvación de Cristo, que es gratis, la salvación pagada del calvario y de la sangre. Pero las coronas, las bendiciones eternas, sentarse sobre el trono de Cristo, esto es por obras en Cristo. Las obras no nos saldan, pero determinan nuestra posición eterna. ¿Entiendes? Ángela dice, guau, muchas revelaciones. ¿Puedes ayudarme a hacer un resumen? José dice, sí, con la ayuda de Dios. Ángela dice, entonces, hay dos libros, el libro de la vida y el libro de la vida del Cordero. Todos los que creen son saldos por gracia en el libro del Cordero por la sangre de Cristo. José dice, sí. Ángela dice, entonces, en el libro de la vida están los que no creen en Cristo, que participarán en el juicio del trono blanco después del milenio y serán juzgados por obras. José dice, sí. Ángela dice, si las obras son buenas van a la nueva tierra, si son malas van al infierno. José dice, no es que sean buenas, serán siempre insuficientes, pero veámoslo así. Si las obras son suficientes tierra. Si las obras son insuficientes, entonces irán al lago de fuego. Ángela dice, pero tarde o temprano, también estos pueden salvarse en Cristo. José dice, esta es una interpretación, ¿ok? Según yo, sí. Porque estos, según yo, representan la gloria que viene de la tierra, es decir, los creyentes escritos en el libro del Cordero que reinarán sobre la tierra y llevarán esta gloria a la nueva Jerusalén. Yo esto lo interpreto como que son las almas salvadas. Que a mí me parece lógico. Por el amor de Dios, la salvación de Cristo continuará por la eternidad. Hay planetas y galaxias que si Dios puede llenarlas de almas, que si Dios quiere, puede llenarlas de almas salvadas, etc. Dios le dijo a Abraham, tu descendencia será más numerosa que el polvo de la tierra. ¿Cómo es posible? Será posible solo si Dios llena las galaxias de almas salvadas. Pero esto es mi idea. No me pidan una escritura. Esta es una idea mía. Ángela dice, ok, entonces estos que participarán en el juicio del trono blanco están escritos en el libro de la vida y si no pasan al juicio del trono blanco serán cancelados del libro de la vida. José dice, sí, cancelados y van al lago de fuego. Ángela dice, en cambio, los que están en el libro del Cordero, los cristianos no pueden ser cancelados. José dice, no, no irán al juicio del trono blanco después del milenio, sino que irán al juicio del trono de Cristo antes del milenio, después del arrebatamiento, después de la resurrección. ¿Quieres leer Apocalipsis 3.5? Habla de la diferencia del libro de la vida que Dios puede cancelar si uno no está todavía sobre el libro del Cordero. Léelo. Ángela dice, Apocalipsis 3.5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. José dice, entonces, aquí es condicional. Dice, el que vence, es decir, vencer cualquier cosa que el diablo nos ponga adelante. Puede ser un sacrificio, un martirio, puede ser abandonar el dinero, puede ser dedicar nuestra familia a Cristo. Criar a nuestra familia en Cristo. Cualquier cosa, que sea convertido en un ídolo malvado, que nos separa de recibir a Cristo. Por lo tanto, la salvación, por lo tanto, el libro del Cordero. Tenemos que vencer cualquier cosa que sea. Ángela dice, pero disculpa, uno que vence, entra en el libro del Cordero. José dice, uno que vence, dice, aquí dice, no es cancelado del libro de la vida. Entrar en el libro del Cordero es suficiente creer en Cristo con todo el corazón, y después Cristo lo manifestará. ¿Quién soy yo para juzgar quién está en este libro y quién está en el otro libro? Entonces, no me hagan esta pregunta porque yo no soy el juez. Dios juzga. Ángela dice, pero en el libro de la vida estamos todos. José dice, no, no todos. Ángela dice, ¿y cómo puede ser? José dice, porque el diablo hizo como un, ha hecho como un campo minado este mundo. Ha sembrado a los hijos del diablo, y de estos, algunos en ningún modo podrán cesarlos porque ni siquiera deberían existir. Son hijos del diablo. Son nacidos con instinto hacia la maldad. Serguirá al diablo su padre y morirán así. Jesús ha hablado de esto en Mateo 13. Dice que un enemigo ha sembrado en el campo semilla malvada. Y entonces al final los cegadores separarán la cizaña de la buena semilla y quemarán la cizaña. Dice, no arranquen la cizaña porque le harán daño también a la buena semilla. Entonces esperan a la ciega y entonces los podrán separar. Entonces, existen semillas, seres, por ejemplo, el anticristo, el paso profeta, Apocalipsis 13. Ángela dice, pero son pocos, ¿no? José dice, no tengo estadísticas. Pero Jesús dijo que hay cizaña sembrada por el diablo, hijos del diablo, como también les dijo a los fariseos, Juan 8, 44. Ustedes son hijos del diablo. Ángela dice, pero la salvación en general depende de cada uno de nosotros. José dice, Dios quiere salvar a todos, pero el diablo está buscando engañar. Y ha sembrado a sus hijos y esto lo puedes leer en Mateo 13. La cizaña que fue sembrada por el diablo y como dice en la epístola de Judas, fueron creados para ser quemados, para ser destruidos. Ángela dice, como los demonios. José dice, sí, la epístola de Judas dice que algunos de estos fueron creados para ser destruidos. No fueron creados por Dios, fueron creados por el diablo. Entonces es como un animal, como un lagarto, o tienen el alma que se puede salvar. Es la cizaña que ha creado el diablo y que claro que Dios les ofrece la salvación incluso a ellos. Como dice la epístola de Tito, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Pero estos son cizaña, no reciben a Cristo, no los separarán jamás, etc. Ángela dice, excepto la cizaña, que son como demonios, todos nosotros estamos en el libro de la vida, ¿no? Cuando nacemos estamos en el libro de la vida y podemos entrar en el libro de la vida del Cordero. José dice, todos aquellos que no son cizaña, todos aquellos que creen en Jesús pueden entrar al libro del Cordero. Depende de si uno cree en Jesús mentalmente, solamente porque repitió una oración el domingo o porque uno de verdad ha abierto su corazón a Jesús. Jesús dice, estoy a la puerta y llamo. Si abres la puerta de tu corazón, entraré a ti. Apocalipsis 3.20. Todos podemos entrar en la salvación de Cristo, ¿cierto? Ángela dice, pero ¿por qué dice, como hemos leído en Apocalipsis 3.5, el que venciera no será cancelado del libro de la vida? José dice, ¿por qué estos no están sobre el libro del Cordero? Ángela dice, ¿y cómo puede ser? José dice, lee Apocalipsis 3.1. Ángela dice, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. José dice, también el verso 2. Ángela dice, sé vigilante, que afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. José dice, entonces, dice, conozco tus obras, tienes nombre de que vives y estás muerto. Dice, al ángel, prácticamente al pastor de la iglesia, porque ángel en griego es ágelos, que significa mensajero. Aquí está diciendo, al mensajero de la iglesia de Sardis escribe, no está hablando de los ángeles en el cielo, de hecho, un mensaje a los ángeles de Dios no lo puede dar. Un mensaje así. Entonces dice, conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Hay otros sobre el libro de la vida que están por ser cancelados, pero en la misma iglesia, en cambio, hay otros que están sobre el libro del Cordero. Si tú continúas leyendo, lo ves en el verso 4. Ángela dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. José dice, aquí ves una iglesia mixta, medio muerta y medio viva. Entonces, estos que tienen las vestiduras blancas se puede interpretar que están sobre el libro del Cordero, pero no quiero exactamente dividir. Porque mi labor no es juzgar quien está sobre el libro del Cordero, quien no lo está. No me interesa, no lo quiero hacer. No soy el juez. Pero no obstante eso, quien no vence es cancelado. Ángela dice, entonces Jesús en el verso 5 está exhortando a los otros para vencer a los otros que no están vestidos de blanco. José dice, sí, los está exhortando. Dice, despiértense. Incluso hoy muchas iglesias están adormentadas. Cuando verdaderamente recibes a Cristo y solamente tú lo sabes y tienes en tu corazón a Jesús, yo no soy el juez. Entonces tus obras lo mostrarán. Santiago 2 dice, muéstrame tu fe sin obras y yo con mis obras te mostraré mi fe. Entonces está hablando a gente con la fe falsa. Está hablando a hermanos cristianos, tú dices que tienes fe. Muéstrame tu fe sin obras y yo con mis obras te mostraré mi fe. Es decir, así como es verdad que las obras nos salvan, no nos salvan. Efesios 2, 8 y 9 lo dice claro. Pero del mismo modo, si eres salvo, tus obras lo mostrarán. Ángela dice, amén. Entonces la cosa nueva que hemos aprendido hoy es que hay dos libros. También hay más lugares después de la muerte. Esta es la Nueva Jerusalén, donde va la esposa de Cristo, la Nueva Tierra, donde van los que pasan el juicio del trono blanco, que no van al infierno. José dice, sí. Ángela dice, ¿cómo puede una persona asegurarse de que es la esposa de Cristo? José dice, esa es la pregunta del millón de dólares. Más bien no. ¿Cuáles dólares? No hay dinero en el cielo y el dinero de hoy será inmundicia. Entonces no es así súper dificilísimo. Mira, sugiero una historia. Mateo 19. Hay un rico. ¿Quieres leerlo? Ángela dice, ok. José dice, hay un rico que Jesús lo pone delante de una decisión. Veamos qué escoge. ¿Quieres comenzar en el verso 16? Ángela dice, Mateo 19, 16. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino a uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guardas los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes, vende lo que tienes y dadlo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posiciones. José dice, amén. Este es el inicio, después hay más, pero esto es lo principal. Entonces este joven había guardado los mandamientos. Jesús no lo arrepentió porque no era verdadero. Pero este joven, sin embargo, no está satisfecho de que Jesús le diga, guarda los mandamientos y entrarse en la vida. Es decir, nosotros tenemos un vacío en nuestra alma, creado por Dios, que solo Jesucristo puede llenar. Y este joven sentía que faltaba ese vacío. Entonces Jesús le explica cómo llenar ese vacío. Verso 21. Anda, vende lo que tienes y dadlo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Porque en el verso 21, Jesús le dice, si quieres ser perfecto, es decir, el máximo, no hay algo mejor. Ángela dice, la esposa. José dice, la esposa. Es decir, la perfección es estar cercano a Jesús como esposa. Pero el problema de este era que tenía grandes riquezas, es decir, un Isaac, entre comillas, que no tenía ganas de sacrificar y se fue. Y Jesús dice en el verso 23, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Ángela dice, entonces, uno si quiere ser la esposa, debe abandonarlo todo y darlo a los pobres. José dice, en el caso de este hombre que era un rico, las riquezas eran su ídolo, que lo bloqueaban de la voluntad de Dios. Uno puede ser uno que no tiene grandes riquezas, tal vez incluso deudas. Entonces, en ese caso, su Isaac, entre comillas, su ídolo, es otra cosa. No tiene riquezas que abandonar. Puede abandonar las deudas, felizmente. Y entonces tenemos que ver cuál es el ídolo que te bloquea de seguir a Jesús. Ángela dice, y abandonar eso. José dice, sí, y abandonar eso. En el caso de este hombre, era seguir a Jesús por Galilea, por Israel, por donde fuera. En el caso de otro, hoy en día no está más Jesús en Galilea y demás. Entonces se necesita descubrir cuál es el ídolo que nos bloquea de seguir a Jesús. ¿Cómo se sigue a Jesús hoy? Poniéndose de rodillas y preguntándole cuál es su voluntad y él nos guiará de inmediato a orar por el Espíritu Santo y a estudiar bien el Evangelio y meterlo en práctica. Entonces uno puede trabajar, tener su trabajo, su ocupación. Pablo construía tiendas cuando tenía necesidad, cuando no ya lo sostenía. Y no estoy diciendo que tienes que abandonar el trabajo. No todos pueden abandonar el trabajo. Yo lo hice. Soy misionero a tiempo completo. Lo hizo, pero no puedo pretender que todos hagan esto. Pero incluso si tú vas a trabajar, tienes que meter a Jesús en el primer lugar. Debes seguir a Jesús. ¿En qué modo estudiar el Evangelio? Evangelizar, dar la salvación a los perdidos, aprender cómo evangelizar a los perdidos, aprender cómo guiar a la gente a la salvación, hablar de Jesús, no de televisión, de deudas, de política, de familia, del padre, de la madre, del hijo, de la hermana, del amigo, del enemigo, del bien, del mal, etc. Especialmente de la política, del deporte, de todas las tonterías de hoy, del mundo, hablar de Jesucristo. Entonces solamente tú en tu corazón sabes si en el primer lugar está el dinero, el trabajo, el coche, el deporte, el beber, el comer, el sexo, la pornografía, la televisión, etc., etc. O Jesucristo. Solo tú lo sabes. Entonces para ser la esposa de Cristo, Jesús aquí ya la sugería. Vende lo que tienes. En este caso su Isaac, su ídolo del dinero. En el caso de otro puede ser otra cosa. Puede ser una cosa buena, una familia, un Isaac, un hijo, un padre, etc., una mujer, un hermano, una persona o una cosa mala, una droga, un alcoholismo, egoísmo, etc. Depende. Hay Isaacs buenos e Isaacs malos. El Isaac, entre comillas, son ídolos que nos bloquean de convertirnos en la esposa de Cristo. Nos bloquea de amar a Dios con todo el corazón, toda la mente y todas las fuerzas. Pero cuando nosotros sabemos en nuestro corazón que hemos hecho todo con todo el corazón, yo diría cuando has hecho tu mejor esfuerzo para seguir a Jesús, que puedes ser un obrero, puedes ser un empleado, puedes ser un misionero, incluso un misionero como yo. Si yo no le doy todo al Señor, yo no puedo ser la esposa de Cristo. Debo dar todo a mi corazón. No debo poner mi misión, mi predicar, mi servir al Señor, hacerlo un ídolo delante del Señor. Porque también servir a Dios puede ser un ídolo. El Señor, como la historia de Marta y María, no quiere ni siquiera que Marta vaya a trabajar para cocinar para Él. Cuando quiere que ella sea como María, sentada a escuchar a sus pies. Amén. Ángela dice, Amén. Tengo preguntas sobre el libro del Cordero. Hemos leído que la esposa de Cristo está en el libro del Cordero y va a la Nueva Jerusalén. Pero todos los que son salvados por el Cordero están escritos en el libro del Cordero. Pero solo los que tienen obras son la esposa en la Nueva Jerusalén. José dice, solo los que Dios escoge, Dios los llama. No es que nosotros podamos juzgar. Ángela dice, pero los cristianos que son salvos, pero no son la esposa, ¿a dónde van? José dice, los cristianos que están en el libro del Cordero y que no son llamados a ser la esposa van al cielo, son salvos. Ángela dice, ¿no van al infierno o a la Nueva Tierra? José dice, no, 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 absolutamente no. Nueva Tierra son los que ves en Apocalipsis 22.15. Los idólatras, los adúlteros, los que aman la mentira, etc. Es decir, los que son totalmente pervertidos y que por milagro evitan el lago de fuego. Ángela dice, háblenos un poco de la esposa. Cristianos con obras de Nueva Jerusalén y los que son salvos, no la esposa. José dice, ok, por ejemplo, en Daniel capítulos 2 y 3 habla de la resurrección. Lo dijimos antes, hay quien resucita para vergüenza eterna y hay quien resucita por los premios eternos. Aquí miramos a la esposa de Cristo premiada, cristianos esposa y cristianos no esposa. Los que se avergonzaron de predicar el Evangelio y de los cuales Jesús dice que se avergonzará él de ellos. Mira, hay una historia en 1 Samuel 28 interesante. ¿Quieres leer? Ángela dice, sí. José dice, para cortar, aquí se trata del rey Saúl, que se había comportado mal, no había abodecido los mandamientos de Dios, persiguió a David, buscando hacerlo morir, etc. Aquí llega el final del primer libro de Samuel, capítulo 28, y él debe hacer la guerra contra los filisteos, pero busca interrogar a Dios, para buscar ser guiado. El profeta Samuel ya estaba muerto. El otro profeta que era la continuación de Samuel, en cierto sentido, David, Saúl, buscaba matarlo. Entonces, Saúl era un hombre de Dios, Saúl era el rey de Dios, fue pre-elegido por Dios, él profetizaba, enseñaba junto a los profetas, pero después, digamos, se había desviado y por celos buscaba matar a David. La historia había comenzado con que había desobedecido a Dios y no obedecía a Dios. Lo vemos en 1 Samuel capítulo 13 y 15, que desobedeció a los mandamientos de Dios y Dios le dijo a través de Samuel, tú perderás el reino. Llegamos a 1 Samuel 28, y aquí Saúl es el guía como rey de Israel, porque fue elegido por Dios como rey, pero después se había desviado. Era todavía el rey de Israel, y aquí estaba en la vigilia de su muerte, después moriría en esta batalla junto a su hijo, y él estaba desesperado porque no sabe la voluntad de Dios, interroga a Dios, y Dios no le responde. Y entonces, ¿qué hace? Desobedeciendo los mandamientos de Dios, cabezadura, desobediente como él mismo, va a buscarse una bruja quiromántica que practica la adivinación, y organiza una sentada espiritista, para buscar hablar con Samuel el profeta, que él había despreciado siempre, la mayoría del tiempo, y entonces estaba prohibido por los mandamientos de Moisés ir a una bruja. Él busca a una bruja y la interroga. Mire por ejemplo del verso 13 en adelante, porque la bruja misma está asustada. Te das cuenta que tiene delante al rey Saúl, se da cuenta que tiene delante al rey Saúl, que él estaba contra las brujas. Comencemos con el verso 13. Ángel le dice, ¿Por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. José dice, comienza primero con el verso 11. Ángel la lee. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. José dice, entonces él le dice, quiero hablar con el espíritu de Samuel. Entonces el verso 13 la mujer dice, veo dioses que salen de la tierra. Verso 14. Ángel la lee. Él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado. Pues los biliceos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí. Y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí, si Jehová se ha apartado de ti, y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano, y lo ha dado a tu compañero, David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los biliceos. Y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los biliceos. José dice, mañana tú y tus hijos estarán conmigo. Samuel estaba muerto. Este es el espíritu de Samuel que habla. Dice, morirán y vendrán a estar conmigo. Lee el siguiente versículo. Ángela lee. Entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo temor por las palabras de Samuel. Y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. José dice, entonces este es el punto. Samuel le dice, mañana estarás conmigo. Aquí vemos un rey muerto. Samuel está muerto. Este es el espíritu de Samuel que habla. Ángela dice, entonces dice, mañana morirás. José dice, sí. Dice, mañana ustedes estarán conmigo. En efecto, si tú continúas leyendo capítulo 31, Saúl y sus hijos mueren. Que de hecho la profecía dice, verso 19, y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Si continúas leyendo ves que los filisteos destruyen a Israel y Saúl muere y sus hijos también. Entonces Samuel está diciendo, molirán en la batalla y mañana estarás conmigo. ¿Dónde? En el mundo del espíritu. ¿Dónde estaba Samuel? Estaba en un lugar paradisíaco. En un lugar bendecido donde los hijos de Dios van. No está diciendo, mañana tú irás a un lugar horrible en el Hades. Un lugar de tormento, por ejemplo, como el rico de Lázaro, Lucas 16, el rico y Lázaro. El rico egoísta que cuando murió fue al Hades en un lugar de tormento donde le mendigaba a Abraham por una gota de agua. No era ese lugar. Samuel dice, mañana estarás conmigo en el paraíso. Ángela dice, entonces Saúl era salvo. José dice, esta no es Nueva Jerusalén, no es el reino de los cielos finales. Era un lugar bello, paradisíaco, en espera de que Cristo viniera y resucitara, etc. El mensaje aquí es, Saúl, con todos sus desvíos, con todos sus pecados, con toda su maldad que por casi todo el libro de primera de Samuel buscaba matar a David e iba con las brujas y había asesinado a sangre de 84 sacerdotes. Es decir, una persona bastante horrible. No obstante, se ve que era una persona de Dios porque Dios lo había escogido. Es Dios que había escogido a Saúl como rey. No perdió la vida eterna, pertenecía al reino de Dios. Cuando tienes la vida eterna no la pierdes. Entonces el punto que buscamos demostrar aquí es que aquí vemos al cristiano fiel o cristiano infiel. Creyente fiel, creyente infiel. Vemos al creyente fiel, esposa de Cristo, Samuel, y el creyente infiel, no esposa de Cristo, pero que no pierde la salvación. Ahora te voy a mandar de nuevo a primera de Corintios 3.13. Ángel le dice, ok, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. José dice, esto está hablando de los cristianos de la iglesia de Corinto. Dice, vuestra obra será probada con fuego. Ángel le dice, continuemos. Si permaneciera la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. José dice, el mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿De qué está hablando? El fundamento en el verso 11 es Cristo. Ángel le dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. José dice, y el 12, ya que estamos. Ángel le dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. José dice, se hará manifiesta probada con el fuego. El heno será quemado, pero las piedras preciosas permanecerán. Las piedras preciosas simbolizan nuestra fe en Cristo, las obras en Cristo. Por ejemplo, la salvación de las almas, la predicación del evangelio, que permanecerán para siempre. El heno representa las cosas falsas, nuestra desobediencia como el rey Saúl, aquí en 1 Samuel 28, la desobediencia a Dios en nuestra vida. El hecho de que nosotros cuidemos a la mujer, a los hijos, ayudamos al marido o a la mujer, los hijos, los mandamos a la escuela, les damos de comer. Esto lo hacen también los paganos. Aún también los animales cuidan de sus cachorros. Entonces, no porque le demos de comer a nuestros hijos hemos hecho nada. Esto es el deber de un ser humano, ni siquiera tiene que ser cristiano. La diferencia del cristiano es que tiene que seguir a Cristo. Entonces, ¿cómo podemos pretenderse la esposa de Cristo? Si leemos la Biblia para descubrir el modo de evitar servir a Cristo. Si escogemos como dice en 2 Timoteo 4.3, dice que muchos escogen las religiones, las iglesias, los enseñantes que predican lo que quieren, así continúan haciendo nada. Gente que los predicadores les hacen cosquillas en las orejas, les predican lo que a ellos les gusta escuchar. Entonces, si un predicador en una iglesia dice, vayamos a evangelizar, mañana todos a evangelizar, dice, espera, me cambio de iglesia porque esta persona aquí es demasiado legalista. Entonces, cristianos que leen la Biblia buscando descubrir el modo de hacer lo menos posible por el Señor, no serán jamás la esposa de Cristo. Ángela dice, pero dice que serán salvos. José dice, exacto. Ángela dice, así como por fuego. José dice, así como por fuego. Es decir, nuestras obras serán probadas por el fuego, como dice Juan el Bautista. Yo los bautizo con agua, pero el que viene después de mí, Cristo, los bautizará con fuego. ¿Cuál es el fuego? El fuego es la palabra de Cristo que dice, hagan esto. ¿Me reconocen delante de los hombres? Los reconozco delante de Dios. Si ustedes no me reconocen delante de los hombres, es decir, no predican el Evangelio, no los reconoceré delante de mi Padre. Muy claro, ¿está bien? Ángela dice, amén. José dice, y podemos continuar así. Hay muchos ejemplos en la Biblia. Ángela dice, entonces, entendí que en el libro del Cordero están los dos, la esposa de Cristo y también la no esposa, que son salvos por la sangre de Cristo. Háblenos un poco de la diferencia de estos dos, y cómo convertirse en la esposa de Cristo, lo que todos queremos. José dice, amén. Todos los creyentes lo queremos de verdad. Los libros son dos, dijimos. Uno es el libro de la vida del cual se puede ser cancelado, Apocalipsis 3.5, por obras. El libro de obras que lo vemos después materializado en el juicio del trono blanco, Apocalipsis 20.11. Y después está el otro libro, el libro del Cordero, que usualmente muchos creyentes no comprenden. El libro del Cordero, del que se habla en la escritura que ya hemos citado, Apocalipsis 13.8, que dice que los que están ahí no pueden de ninguna manera adorar a la bestia, entonces está la garantía. Dice Efesios capítulo 1 de que los creyentes son sellados. Efesios 1 dice, los creyentes están sellados con el Espíritu Santo, preservados. Y ya hemos enseñado en otros estudios bíblicos, cómo la salvación no se puede perder porque está basada sobre la sangre de Cristo, y no sobre nuestras obras. Entonces, a diferencia del libro de la vida, de donde se puede ser cancelado, y depende de nuestra obediencia, etc., permanecer en el libro, el libro del Cordero no. Hemos sido comprados, adquiridos. Jesús ha pagado para adquirirnos, como dice en 1 Corintios 6. Entonces, nuestra salvación eterna es demasiado preciosa para hacerla basada sobre nuestras obras. Es por esto que Dios ha mandado al Salvador a hacerlo todo, respecto a la salvación. Esto es la primera cosa del nuevo pacto, la sangre de Cristo. La comunión, el pan y el vino, que es la sangre y el cuerpo de Cristo. La primera cosa del nuevo pacto es la salvación basada sobre la sangre de Cristo, no sobre nuestra religión. Nuestro conocimiento bíblico, nuestro hacer el bautizo en agua de esta iglesia o de aquella otra iglesia. Estas son cosas secundarias. Cosa primaria, la sangre de Cristo. Nuestra salvación está basada sobre la sangre de Cristo. Una cosa que el diablo no nos podrá robar jamás. Ahora bien, tú preguntas cómo poder ser la esposa de Cristo. Ok, tú ahora quieres hablar del segundo libro, que sería un poco el primario, el libro del Cordero. Y cómo podemos ser la esposa de Cristo, visto que sobre este libro hay cristianos salvos, pero no esposa, y cristianos salvados, que son la esposa. Mira, hay una bella historia que me gusta en Mateo 25, la primera docena de escrituras. Ángela lee, entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. ¡Aquí viene el esposo! ¡Salid a recibirle! Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, ¡Señor! ¡Señor! ¡Ábrenos! Mas él, respondiendo, dijo, ¡De cierto os digo, que no os conozco! Ese fue el verso 12. José dice, ok, entonces también el 13. Ángela lee, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. José dice, entonces, esta bellísima historia, ¿de qué está hablando? Jesús dice en el verso 1, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Dice el reino de Dios, no dice la mitad representa el infierno y la mitad del paraíso. Esto es el reino de Dios, son 10 vírgenes que están en el reino de los cielos, salvadas, salvadas en efecto. Todas las 10 esperan al esposo, todas las 10 tienen las lámparas, las 10 dan luz, que sería la predicación del evangelio, etc. Entonces las vírgenes, las 10 que saben qué sucede. Tú no puedes ir con un ateo o uno creyente y decir, estás esperando al esposo Cristo. Esa persona se pone a reír. Dice, no creo ni siquiera en Cristo ni en el cristianismo. Estas 10 vírgenes representan a los cristianos que quieren casarse con Cristo. Los ateos no quieren casarse con Cristo. Muchos cristianos apenas comprenden sobre el matrimonio con Cristo, pero esta es una realidad. Apocalipsis 3.21 habla sobre sentarse sobre el trono de Cristo y Dios. Ángela dice, también la palabra virgen significa a uno pulido, ¿no? Pues se dice, sí, pero las vírgenes no son una cosa carnal. Una vez un líder de una iglesia me dijo, yo no estoy casado porque la Biblia dice que los 144.000 son vírgenes. En Apocalipsis 14.1 lo interpreta carnalmente, pero no está hablando de virginidad carnal, está hablando de virginidad espiritual. Es decir, no han tenido relaciones con demonios o por lo menos se purificaron, tal vez las tenían y se purificaron. Porque si no habrá David y hasta el apóstol Pedro estaba casado. Es decir, Dios no está contra el matrimonio. De hecho, Pedro iba a evangelizar con su mujer muchas veces. Una vez un padre se escandalizó, le dije, ¿tienes una Biblia? Le leí 1 Corintios 9.5. Ahí muestra que Pedro iba a evangelizar con su mujer a veces. Bueno, entonces, regresemos al punto. Estaba hablando de la virginidad espiritual consagrándose a Cristo. Ángela dice, pero todos los que son... Dice que todas las 10 vírgenes son vírgenes, no solo 5. José dice, sí, todas las 10 están en la espera del esposo, así que vírgenes, las 10, cristianos salvos, en espera de casarse con Cristo. Una cosa que ni siquiera todos los cristianos salvos comprenden. Entonces, aquí vemos que las imprudentes en el verso 3 tomaron las lámparas, pero no tomaron aceite de repuesto. Entonces, después vemos que el aceite se consumió, también las insensatas tenían lámparas con aceite, lavan luz. Así que estamos hablando de cristianos creyentes que predican el evangelio, tienen la luz del evangelio, siguen los mandamientos, son vírgenes, pero han cometido un pequeño error. No se prepararon teniendo aceite extra. No tuvieron la fe de prepararse para el futuro, la adversidad. Se adormentaron junto a las otras. Todas se adormentaron, de hecho. Vemos hoy en el cristianismo mundial casi casi todo adormentado, solamente que algunos creyentes tienen aceite extra. ¿Qué es? Fe extra, la preparación extra, estudiar la Biblia bien, memorizarla, prepararse para cualquier cosa. Otros más bien duermen demasiado profundamente. No prepararon aceite extra, es decir, no se prepararon para afrontar las persecuciones que vendrán. Por ejemplo, en India había una persecución en la que decenas de miles de cristianos tuvieron que refugiarse en los bosques porque los hindúes los amenazaban o se convierten al hinduismo o les cortamos las cabezas. En efecto, los artículos hablaban de cristianos que fueron decapitados porque no se convirtieron al hinduismo. Les cortaban la cabeza a los niños delante de sus padres. Y algunos escritos cristianos se convirtieron al hinduismo. Se quitaron los sombreros, se pintaron la cabeza y se convirtieron en hindús y se pusieron a adorar elefantes, simios, etc. Porque no querían ver a sus hijos asesinados, es decir, no tenían el fundamento cristiano dispuestos a morir por Cristo. Vemos que en la primera iglesia había tantos mártires, tantos cristianos preparados con aceite en las lámparas. Era suficiente para superar el aceite espiritual en lámparas espirituales, nuestro corazón, nuestra alma. Hemos puesto a Cristo verdaderamente, las escrituras verdaderamente, donde nos hemos dedicado a Cristo verdaderamente. Y solamente este tipo de vírgenes pueden superar la adversidad. Por ejemplo, había un mármol sobre una catacumba con un escrito que decía aquí yace mi joven mujer y mi pequeña hija de un año que ayer dieron sus vidas en el círculo máximo, un lugar como el Coliseo, por Jesucristo. Murieron mártires el día anterior en el circo máximo para el goce de los romanos, entonces para ellos era un dolor, pero era también una gloria morir por Cristo. Hoy muchos creyentes se fatigan a alcanzarse de la televisión. Vivimos en una era completamente de apostasía. Hoy mire un poco las noticias de Corsa y hay homosexuales en Italia, por ejemplo, que dicen que no comprarán la pasta varilla, porque el presidente de varilla se negó a hacer publicidad pasada sobre una familia homosexual y decir que la pasta varilla es buena porque la comen las familias homosexuales. Y él dijo, esta publicidad no la hago. Ángela dice, Dios lo vendía. José dice, y entonces los homosexuales ahora mismo están organizando boicotear la pasta varilla. No deben comprarla más, porque éste se niega a meter la familia homosexual en su publicidad. Lo que quiero decir, ves como el pueblo del diablo se organiza, hace manifestaciones, y los cristianos son las vírgenes que están durmiendo y roncando en las bancas de la iglesia el domingo en la mañana, repitiendo como pericos las oraciones, pero ellos no dicen, al gobierno europeo no quiere el cristianismo, entonces nosotros no votaremos más hasta que no pongan reglas cristianas en el parlamento europeo. Y entonces allí tenemos que ver millones y millones de cristianos en Italia que son liberales o democráticos o de derecha o de izquierda, de centro, millones. Hay millones de cristianos en Italia, no son todos del diablo, pero ellos no hacen como los homosexuales que dan el ejemplo de votar por su Dios y por sus mentiras, no. Los cristianos están allí con el control remoto viendo partidos, vírgenes adormentadas, con las lámparas apagadas sin aceite de repuesto. Cuando vengan las persecuciones, muchos de estos cristianos renegarán a Cristo, seguirán al mundo para salvar el pellejo, la mujer, el marido, el trabajo, la ocupación, y muchos de estos cristianos son tan nominales que recibirán la marca de la bestia. Ve Apocalipsis 13. Ángela dice, pero si son cristianos, ¿cómo pueden recibir la marca de la bestia? José dice, dije cristianos nominales, no dije cristianos verdaderos, dije, muchas iglesias hoy están llenas de cristianos nominales que recibirán la marca de la bestia. Ángela dice, ¿qué significa nominales? José dice, nominales significa cristianos de nombre, como los fariseos que eran el pueblo de Dios nominalmente, pero cuando llegó Dios a través de Jesucristo ni siquiera lo reconocieron, sino que lo rechazaron y crucificaron. Ángela dice, pero estos de los que tú hablas, ¿son vírgenes sin aceite o son cristianos no salvos? José dice, está todo mezclado, yo no puedo juzgar, pero estoy diciendo a la iglesia adormentada. Hay vírgenes salvadas y después hay vírgenes nominales que son vírgenes o de nombre, así que yo no puedo juzgar, pero una cosa veo de seguro, que hoy demasiadas vírgenes verdaderas o vírgenes falsas o prostitutas, si quieres llamarlas así, sean adormentado. Los verdaderos y los falsos. Pocos son los cristianos activos que van a las calles como Jesús, a predicar a los perdidos como Jesús, a dar la vida por el Señor, poner a Jesucristo primero y delante de sus trabajos, sus salarios, su comprar el coche nuevo, comprar vestidos nuevos, comprar etcétera. Hoy son pocos los que son activos así. Ahora, volvamos a las 10 vírgenes. Mientras hay un gran caos en las iglesias mundiales de hoy, no quiero dar nombres por cortesía, no quiero hacerle la guerra a nadie, Dios me ha mandado unir, no dividir, pero solo puedes unir con los que están unidos a Cristo, para los que Cristo es una cosa nominal pueden dividirse de ti. Ahora bien, en este caos, en tantas iglesias de hoy, gracias a Dios por las iglesias buenas donde se esfuerzan por alcanzar a los perdidos, estos caos existen entre los cristianos nominales falsos. Aunque existen cristianos verdaderos, cristianos salvos, verdaderamente vírgenes con las lámparas con aceite, solo que algunos se adormentaron y el aceite se acabó, se adormentaron en el mundo, y otras más bien se mantienen activas hasta cierto punto. Lo que pueden, estas son las vírgenes, que en este capítulo son las vírgenes sabias, además de ser vírgenes cristianas y salvadas y todo. Ángela dice, entonces, hay tres categorías en las iglesias. Una es la categoría de los cristianos que tú dices que son falsos, nominales, que creen que son salvos, pero no son salvos. José dice, sí, son salvos como los fariseos que mataron a Jesús. Ellos decían que eran el pueblo de Dios, pero cuando Dios llegó, lo crucificaron. Hoy hay de estos todavía en muchas iglesias. Ángela dice, ok, después están las vírgenes que son salvas. José dice, sí. Ángela dice, todas salvadas, con aceite o sin aceite. José dice, después está el resto. Cristianos salvos, pero divididos. Los activos que se esfuerzan por el Señor y los pasivos que duermen y rocan al máximo. Repiten oración sillas el domingo, en la mañana, calientan sillas, pero cuando hay que hacer algo por el Señor, nunca están. Y estos, lamentablemente, son la mayoría. Volviendo al tema, y queremos terminar. Mateo 25, aquí vemos la diferencia entre las vírgenes sin aceite, a las que se les cierran las puertas, afuera de la cámara nupcial, y las vírgenes con aceite que entran. Entonces, Jesús les dice a las que no tienen aceite, yo no las conozco. Las que llaman a la puerta dicen, oh, finalmente encontramos el aceite. Fuimos a comprarlo. Este no es un aceite que vas a comprar en supermercado. Este es un aceite que tienes que aprender a tener fe, aprender a evangelizar, aprender a amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, aprender a ser un cristiano activo, y se requieren más de 10 minutos al día en un rincón. Se requieren años para llevar este aceite, pero Jesús dice, mmm, demasiado tarde, la puerta está cerrada. Entonces vemos la diferencia. Son todas vírgenes de verdad, pero la diferencia entre las vírgenes sin aceite insensatas y las vírgenes sabias, la diferencia son las obras, obras en Cristo, atención. Mientras que las obras no nos salvan, una vez salvados, debemos decidir. Ser cristianos como el rey Saúl, que era un hombre de Dios, escogido por Dios, ungido por Dios, y hablaba en lenguas, profetizaba, pero se desvió. O como David, que siempre fue escogido por Dios, como Saúl, pero que escogió amar a Dios. En cambio, Saúl escogió amarse a sí mismo. Su reino, su corona, su poder, Saúl y David eran un perfecto ejemplo. Saúl era una virgen insensata, salvada, pero insensata. David o Samuel son las vírgenes con aceite, las que siempre están listas para lo que Dios quiera. Y en Mateo 25 vemos la misma situación traducida en otra historia, las 10 vírgenes. Está hablando del reino de Dios, no está hablando de que 5 van al infierno o no. El reino de Dios son 10 vírgenes. También las vírgenes insensatas son el reino de Dios, pero no entrarán en la nueva Jerusalén, que desciende como una esposa en Apocalipsis 21.2. Desciende como una esposa nueva a Jerusalén, si son salvas, sí irán al cielo, pero estas son las que resucitarán en Daniel 12.2-3 en vergüenza eterna. No vergüenza eterna porque estarán en el infierno, vergüenza eterna porque estarán en el cielo, en alguna parte que Dios querrá, lamentándose que podían hacer, pero no hicieron. Podían haber tenido el aceite, pero no lo tuvieron. Escogieron no procurárselo. Podían seguir a Jesús, pero no lo hicieron. Podían meter a Jesús en el primer lugar, pero no lo hicieron. Como consecuencia, perdieron al esposo. Perdieron el matrimonio con Cristo. Salvos, sí, pero no esposa de Cristo. La diferencia, las obras en Cristo. Las obras en Cristo hacen la diferencia. Ángel le dice, amén. Las 10 vírgenes me ayudan a entender muy bien la diferencia entre los cristianos con obras y sin obras, y también la ilustración de Saúl y David muy clara. José dice, sí, quiero mencionar una última historia, Abraham y Lot. Ángela dice, ok. José dice, aquí tenemos a Lot, que en la epístola de Pedro era llamado un justo, un justo que estaba frustrado y sufría por ver el mal de Sodoma. Pero aquí vemos un justo Lot que cae en el fango de Sodoma, que era rico como Abraham, pero rico por las bendiciones de Abraham. Ellos se dividieron porque ellos siempre peleaban. Ves esto en el libro de de Génesis, el capítulo 2 en adelante. Y después vemos a justo Abraham, que tiene una diferencia enorme. Aquí vemos a Lot, que se está allí sentado a la puerta de Sodoma a ver quién entra y quién sale. Un poco como muchos cristianos de hoy, que están allí sentados en el mundo a ver la televisión, salvos por lo de Dios, pero digamos medio no. Sodomitas, en medio de la Sodoma de este mundo, perversiones de este mundo, injustados, infelices, descontentos, en desacuerdo. Pero no obstante, están allí, en Sodoma. Después vemos a Abraham. Abraham representa a la Virgen con aceite. Lot, la Virgen sin aceite. Abraham representa la esposa de Cristo, cristiano, salvo en el libro del Cordero, esposa de Cristo. Lot, cristiano, salvo en el libro del Cordero, pero no esposa. Lot es un ejemplo de un cristiano que va al cielo, pero no va a la Nueva Jerusalén. En cambio, Abraham va. Y es Abraham a quien Dios va y le revela su plan. Eso lo puedes leer en Génesis, capítulos 18 y 19, cuando Dios le dice que va a juzgar a Sodoma. Y Abraham intercede por Lot. Una larga historia. Ángela dice, pero Lot era un justo. José dice, Lot era un justo, era el sobrino de Abraham, pero una Virgen sin aceite, una Virgen insensata. Era un cristiano adormentado en el mundo, verdaderamente adormentado. Sodoma estaba a punto de ser desintegrada, quemada del cielo, pero Lot no sabía ni siquiera qué estaba por suceder. Un poco como muchos creyentes hoy, siempre, aleluya, aleluya, pero no comprenden que está viniendo el anticristo, la tribulación y destruirá el cristianismo mundial, como dicen tantas profecías. Apocalipsis 13.7. El anticristo vencerá a los santos y en cambio vemos a Abraham, la Virgen con aceite y activa, despierta, profética, que estaba siempre un paso adelante. Lot siempre un paso atrás. Abraham es como Apocalipsis 12.6 y 14. La mujer protegida en el desierto que el dragón, el diablo, no puede destruir. Y Lot es un poco como los cristianos del verso 17, que serán más bien atacados por el dragón. Y en el capítulo siguiente, Apocalipsis 13.7, destruidos. ¿Entiendes? Ángel la dice, pero Lot no fue destruido, Dios lo salvó. José dice, Lot fue una excepción, porque los ángeles lo tomaron por la mano y lo arrastraron fuera. Pero esta es una excepción. Pero lo principal fue la fe de Abraham, que casi le estaba torciendo el brazo a Dios, diciendo, si hay 50 justos, sí. 45, sí. 40, sí. 30, sí. Señor, yo quiero insistir una vez más. Si hay 20 justos, sí. Señor, no te enojes, pero si hay 10 justos, no destruye Sodoma. Fue la fe de Abraham. Pero normalmente no es así. El pueblo hebreo en Alemania fue aniquilado, la mayor parte por Hitler. Los cristianos en Rusia, en Vietnam, en China, fueron destruidos con las iglesias oficiales donde el comunismo había tomado el poder. Un millón de cristianos martirizados, asesinados, porque estaban adormentados. En cambio, la primera iglesia, más preparada, con una estrategia mejor, no construía mausoleos en cada esquina. No. Ellos se reunían en las casas, y el anticristo, los romanos, el diablo, los persecutores, no sabían jamás dónde se reunían, y era dificilísimo capturarlos. Cierto, de vez en cuando los capturaban, los echaban en las arenas donde los mataban, pero la mayor parte escapó. Se escondían en las catacumbas, en los bosques, lo bastante, para que al final conquistaran el mundo. En cambio, la iglesia de hoy ha construido estos mausoleos religiosos, estos edificios en los centros de las ciudades, una cosa que la iglesia de los primeros 300 años jamás tuvo, los edificios religiosos, se reunían en las casas, como dice en Primera de Corintios 16, 19, y Romanos 16, 5, etc. Amén. ¿En qué le dice? Amén. José dice, Gloria al Señor. Entonces, prepárenos para las persecuciones que vendrán, llenemos nuestras lámparas, nuestros corazones con aceite, porque es la palabra de Dios, la obediencia a la palabra de Dios, seguir a Jesús en los hechos y no en palabras, llevar frutos a Dios, como dice Juan 15, un buen capítulo para estudiarlo bien. Si el pámpano no lleva fruto, es quemado. ¿Qué pámpano somos nosotros? Llevar fruto no es sentarse en la iglesia, en las sinagogas, a cantar el domingo. Son almas salvadas. ¿Cómo lo sabemos? Porque este es el ejemplo de Jesucristo. Este es el ejemplo de los discípulos, el ejemplo de la primera iglesia por 300 años. Así es como vencieron al mundo, evangelizando, porque también los fariseos se reunían el sábado en las sinagogas a alabar a Dios. Pero si tú no alabas a Dios dando la salvación de Cristo, la alabanza no es suficiente. No es suficiente repetir oraciones dos o tres horas cada domingo si no le das la salvación de Cristo a los perdidos. Ángel le dice, amén, que Dios nos ayude. José dice, ¿cómo ser la esposa de Cristo? En cierto sentido es la cosa más fácil del mundo. Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11, 28. Es el amor por el mundo que nos separa del Señor y que hace las cosas difíciles. El diablo busca ser lo más difícil posible, ser la esposa de Cristo y lo pone detrás de leyes religiosas. Haz esto, haz lo otro, etc. Para ser la esposa de Cristo, la cosa primaria es amar al Señor. Ponerlo en el primer lugar. Uno puede estar paralizado y ser la esposa de Cristo. Porque en su corazón, ahí está Cristo. Es así que es la cosa más fácil del mundo ser la esposa. Después las cosas justas, obedecer los mandamientos, seguir al Señor, vendrá automáticamente. Porque será el Espíritu Santo que cumplirá las obras a través de nosotros. Es importante trabajar para el Señor, operar por el Señor, sudar por el Señor, etc. Pero aún más importante que eso, mejor un nivel superior, es ser un vaso, un instrumento a través del cual Dios opera. Él opera y usa nuestro cuerpo, nuestra carne como un vehículo, un instrumento. Él obra, no somos nosotros como decía Pablo, no soy yo, sino el Espíritu a través de mí. Segunda de Corintios 12. La gracia de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Entonces no somos nosotros que lo conocemos, sino que es Cristo quien lo hace. Filipenses 4.13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortifica. Tienes que entrar en ese nivel en el que sea Cristo que lo haga. No más nosotros. Es su electricidad, su fuerza, su potencia. La única cosa que depende de nosotros y que es nuestra decisión, es amar al Señor. Y podemos escoger no amarlo. Esto es la única cosa que podemos ofrecerle depositándolo a sus pies. Pero si estamos dispuestos a hacer esto, a amar al Señor con todo el corazón, el resto se dará fácilmente, porque se dará por sí solo. Se dará por sí solo, es el Señor que lo hará. Es como un grifo, una fuente que se abre y el agua sale. La fuente no da el agua, simplemente se limita a no obstruirla. Si nosotros simplemente nos abandonamos en las manos del Señor, veremos que el agua del Espíritu santo de su potencia, de su amor, su evangelización, su alcanzar a los perdidos, el obedecer los mandamientos. Seguir a Cristo, ser un discípulo que lo sigue todos los días, no nos daremos cuenta ni siquiera. Vendrá del Señor, vendrá por sí mismo, no nos servirá ningún esfuerzo y seremos la esposa de Cristo. Amén. Veo una imagen. Marta y María. María sentada a los pies de Jesús escuchándolo. Marta que trabaja en un afán crítico, que regaña al mismo Jesús, le dice, maestro, reprende a Jesús, ¿por qué no le dices a mi hermana que me dé una mano? Ella estaba haciendo de comer para Jesús, le estaba sirviendo. Y Jesús no dice, oh gracias, así comeremos, no le interesa la comida, le dice, Marta, Marta. Te afanas sobre tantas cosas, pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Nosotros debemos ser muchas Marías, muchas Marías. Yo me acuerdo del pasaje de María, la madre de Jesús, que en su profecía dice, mi espíritu se regocija en Dios mi salvador. Es decir, María, la grandísima madre de Jesús, necesita un salvador. Todos necesitamos un salvador de salvación. Tenemos que ponernos a los pies de Jesús, fascinados de su amor. Dios no nos bendice, no escoge su esposa en base al metro, al presupuesto. ¿Cuánto has hecho por mí? ¿Cuánto has reído hoy? ¿Cuánto me has hecho ganar? Esto es en el mundo. No, como los jornaleros que entraron a trabajar a diferentes horas. El último que trabajó solo una hora, recibió el mismo salario de aquel que trabajó todo el día. Entonces no importa cuántas horas trabajamos por el Señor, lo importante es que le metamos todo el corazón. Un mendigo que comparte su pedazo de pan con otro mendigo. Compartió todo lo que tenía. Solo posee un pedazo de pan. Lo comparte. Da más que un millonario en euros que da un millón de dólares aquí y allá y le quedan 10 millones. Como dijo Jesús Lucas 21, la mujer que dio un par de monedas dio más que todos los demás, porque dio todo lo que tenía. Una vida sin marido. Una vida que trabajaba probablemente en los campos, asadando la tierra para cultivar algunas verduras. Si tenía un campo en el marido muerto. ¿Cuántas viudas hay hoy? O hermanos en dificultad en nuestras iglesias. Y después está el hermano que posee dos, tres, cuatro casas y el hermano que paga renta en la misma iglesia. No estoy hablando de los mendigantes profesionales que hay que evitar que una moneda podemos dar. Es nada de malo. Denle una moneda, la moneda a ese drogadicto con el cual se va a comprar la droga y díganle, Jesucristo te ama. Si acompañaste esa bendición en nombre de Cristo con una moneda, te mirará en los ojos y te dirá gracias. Y se acordará de aquel cristiano. Y mientras se droga, tal vez dirá, he encontrado a un cristiano hoy. Ángela dice, amén. Entonces la esposa son los cristianos que son salvos. Tienen las obras, pero son las obras que Cristo hace a través de nosotros. José dice, sí, porque la esposa, para merecerse, entre comillas, casarse con Cristo, debe tener obras excepcionales, pero ella no puede hacerlas. Entonces, ¿qué hace la esposa? Se rinde, dice, no puedo hacer nada. Nada, no puedo depositar nada más de tu cruz. Todo lo bueno que hago viene de tu Espíritu Santo, pero te doy esto, mi corazón. La esposa es la que se rinde y dice, Señor, haz de mí lo que quieras. Señor, si quieres que viva o muera. Si quieres que muera como un amartir, Señor, yo no soy capaz, pero si me das tu Espíritu Santo, puedo lograrlo. Lograré vivir y morir. Señor, yo tengo mucho dinero. Pero si tú me dices que tengo que regalarlo, como el joven rico que nos lo hizo en Mateo 19, 16, Señor, yo te doy todo mi dinero porque sé que tú cuidarás de mí. Pero atención, si lo hacemos como los fariseos, profetas del Evangelio de la Prosperidad, traigan dinero a mis bolsas, dinero a mi iglesia, después Dios los bendecirá. Eso es un evangelio falso. Jamás dar dinero para recibir a cambio. Da un sacrificio sobre el altar y lo quemas. Y lo compartes con los pobres. No le ofreces a Dios un cordero y así Dios te da 10. Eso no es un sacrificio, es egoísmo. Ve a un banco y mierda y ganas y eso es lo que quieres. Entonces la esposa es la que, para amanecerse, entre comillas, a Cristo, debe hacer cosas que una persona humana no puede hacer. Entonces es Cristo que debe hacerlo. Después, no es que Dios te mide por cuántas horas has trabajado, cuánto fruto has llevado, cuánto dinero has producido. Dios no mira así. Dios mira al corazón. Repito, esa viuda que dio dos monedas blancas ha dado más que los fariseos que daban monedas de oro. Así que busquemos ser todos como esa viuda. Y después, por gracia de Dios, Dios nos bendecirá y nos daremos. Nos daremos siempre dos blancas. Daremos mucho más. No estoy hablando de dinero. No me malentiendan, por favor. No deben darme dinero por el amor de Dios. No predico por dinero. No sabemos jamás de dónde vienen las ofertas. Un hermano se despierta y nos manda una oferta. Otro nos manda el diezmo. Tiene que ser Dios que le hable a sus corazones. Entonces, cuando hablo de dinero, hablaré claramente. No estoy haciendo alusión a, denme a mí, que Dios nos bendice. No, no, no. En lo absoluto. El Evangelio es gratis. Dios me libre de ser un misionario que predico por eso. Entonces, si ustedes son una viuda que da dos blancas, no darán dos blancas por siempre, sino que pronto Dios los bendecirá y tendrán todo lo necesario. Pero no hablo de blancas. Estoy hablando de darle a Dios el tiempo, el amor, lo que podamos dar. Pero es el Espíritu Santo que debe hacerlo. Si intentamos hacerlo nosotros, no lo lograremos. María sentada a los pies de Jesús. Es mejor una María sentada a los pies de Jesús toda la mañana. Y cuando se levanta, Jesús le da un abrazo, un beso sobre la frente y dice, María, Dios te bendiga, eres bendecida. No que Marta, que estaba en la cocina con la gran comida preparada, Jesús come y dice, Sí, la comida es buena, pero hubiera preferido que te hubieras sentado a mis pies junto a María a escuchar. Porque la cocina, ¿qué te ha enseñado? Pero si hubieras sentado a mis pies, hubieras aprendido a expulsar al diablo, a curar a los enfermos y resucitar a los muertos. Amén. Ángela dice, amén. José dice, los amamos, hermanos. Ángela dice, amén. José dice, Jesús los ama. El Señor los bendice. Son bendecidos, son amados. El Señor quiere usarlos para bendecirlos para su gloria. No hay más grande victoria, ni más grande bendición que ser usados por el Señor para su gloria. Y esto es una cosa que nosotros nunca podremos hacer. Ni podremos jamás alcanzar un modo de servir al Señor que lo deje satisfecho. A menos que nos rindamos y digamos, Señor, úsame como tú quieras. Vivir o morir, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ángela dice, gracias Jesús. Amén. Amén, amén. Bien, aquí termina esta traducción, hermanos. Pues, qué hermosa lección nos dejan de amar a Cristo con todo el corazón. De rendirnos. María estaba a sus pies, estaba sentada, no estaba ni siquiera haciendo algo. Estaba descansando en los pies de Jesús. Primera de Corintios 16, 14 dice, Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Es decir, amar al Señor siempre, en todas las cosas que hagamos. Siempre Él es lo más importante. Entonces, bueno, que Dios los bendiga, hermanos. No les voy aquí yo a hacer la segunda prédica. La prédica del hermano José y Ángela estuvo muy bien. Les habla el hermano Esteban y que Dios los bendiga mucho. Y recuerden que siempre están escritos en el libro de Dios y Él siempre les presta atención, siempre está viéndolos desde el cielo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.